Diccionario. Arroba diccionario. Montañoso. Es un adjetivo que describe un terreno, región o paisaje caracterizado por la presencia de montañas o elevaciones significativas del terreno. En un sentido general, un lugar montañoso suele tener una topografía irregular, con pendientes pronunciadas, valles profundos y una variedad de altitudes. Estos entornos suelen albergar una rica biodiversidad, climas variados según la altura y recursos naturales como agua y minerales. Además, las zonas montañosas suelen ser destinos atractivos para actividades como el montañismo, el senderismo y el turismo ecológico, aunque también pueden presentar desafíos para la agricultura, la construcción y el transporte.